Me voy al Elche y muy bien. Primer partido, 10.000 personas, nunca había jugado con 10.000 personas. Y yo llegué, la verdad, el primer partido, bien. Yo llego, juego, el primer balón que toco, hago un cambio de orientación, se me va afuera y... Y la 10.000 personas... El murmullo, claro, el murmullo. ¿A quién hemos traído? Tú eso nunca lo has vivido. No, pero ya estás preparado. Al final, el futbolista colombiano, quieras o no, vienes preparado. El jugador latino tiene eso de calle. El futbolista, eso se huele. El jugar en el barrio con gente, con... Al final jugamos buscándonos la patata. Es nuestra forma más fácil de buscar un mejor futuro. Entonces, esa presión como que te gusta.